Es de Formosa, capital, tiene 21 años, su nombre, Fabio Valdés. ¡Vamos, Formosa! Uno lo puedo creer, me dice, ya de arranque. Tomá aire, tranquilo. Mientras tanto, nosotros presentamos la placa de protección. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Nervioso, contento, feliz. Es impresionante lo que se siente, ¿no? Es inexplicable. No tengo palabras para explicar mi felicidad. Desde ya, muchas gracias. Contento, re feliz. ¿Te presentaste muchas veces a casting o es la primera vez que haces un casting? Estoy concursando a Formosa en un concurso, en el cual estoy en el semifinal. Bien, qué bueno. Bueno, te veo bien, te veo relajado, sin nervios. Eras medio timidón. Antes te tenías algún problema de timidez, alguna cosa así, de salir a cantar y demás. O te largabas siempre solo, te largabas. Mi familia son todos músicos, ¿no? Y tengo el orgullo de estar parado en este escenario gracias a mi familia que me trazan a la guante allá, de aquel lado, ¿viste? Gracias por el amante. Bueno. Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y Dios va a querer que sea espectacular. Dios va a querer que sea espectacular. Dios quiera que sí. Muy bien. Porque aún te amo, de Luciano Pereira. Concéntrese, ¿eh? Concéntrese, vamos. Vamos. Está muy emocionado, muy emocionado. Lo vimos atrás también. Para nosotros también. Es una gran... Es un gran mimo al alma para nosotros poder dar oportunidades a los chicos que buscan el sueño. Porque aún te amo, de Luciano Pereira. Va a cantar Flavio Valdés. Fabio Valdés. ¿Estás? Vamos. Canta Fabio Valdés y canta el país. Música. ¡Dale! Mentiría así ligera, que sin ti la vida sigue igual. Que no duele tu partida, que por fin ya te logre olvidar. Decir que no me afecta verte ya con otro. No me lo creería ni yo mismo tampoco. Sería mirarme al espejo y quererme. ¿Cómo dice? Porque aún te amo y sigo enamorada. No encuentro el modo de olvidarme de ti, de arrancarme tu amor de raíz. Porque aún te amo y sigo enamorada. Lo que no haría por volverte a besar y en tu lado poder despertar. Porque aún te amo y sigo enamorada. No. ¡Fabio Valdés! Un canto a la vida, Fabio Valdés. Un canto a la vida, Fabio Valdés. Él es una gran meca. Porque cuando chico, obviamente que lo habrán podido ver con su mano. Y recibía cargada de los compañeros del colegio o dejadas de lado, discriminaciones. Hoy el hombre acá se paró en un escenario y la descoció y te vio el país y Dios quiso que la rompiera. Y aquel canalla cruel. Y yo sé que los chicos son crueles con otras cosas. Con estas cosas, ese es un malo. Ese es un maldito. Aquel que te dijo alguna vez eso, hoy te está mirando por televisión y se debe querer matar. ¿Sabes? Yo sé que... Es muy importante para nosotros hacer este programa y poder ponerlo ahí acá. Yo sé que tocas la guitarra. ¿Tocás la guitarra y te das maña y todo? Con mucha dificultad, pero algo me sale. Y vos querías tocar la guitarra. Así es. Quiero demostrar que con el gran problema que tengo, por ahí algo me sale, ¿no? Algo. Humildemente y de corazón. Mucho te salgo. Con mucho amor. Por favor. Gracias, María. Por favor, tomáselo. Esto lo ponemos acá. ¿El sonido está? ¿La guitarra está arriba? Ahí estamos. Ahí viene. Ay, Dios. Bueno. Esto para mí es algo muy importante. Estoy disfrutando. Nunca fui tan feliz en mi vida. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de mostrarnos a cada uno. Gracias a ustedes por dejarnos. Disfrutar. Disfrutar. Bueno. Voy a hacer una canción. Voy a intentar hacer una canción y espero que sea del agrado de todos ustedes. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste. Dejaste. Dejaste mis brazos un amanecer. Dejaste. Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Y ya no me mandes decir. Y ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Invéntame Y obligale a que te ame Como yo construye con sus años Mi existir hace sentir Lo que en mí te gustó Invéntame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Invéntame Invéntalo que un día Pudimos ser Gracias Gracias Muchísimas gracias Te felicito Fuerte el aplauso A ver si se te eriza